Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vuelve la Liga 2021-2022 y mañana debuta nuestro Barcelona en el Camp Nou contra la Real Sociedad a las 8 horas nacional española. Recordemos que hoy el Barcelona puede inscribir a Eric García y a Memphis Depay, lo cual es una muy buena noticia. La Real Sociedad es un rival complicado y no va a ser nada fácil sacar los 3 puntos mañana. Todos los culés están preguntando qué sistema pondrá mañana Ronald Koeman y sobre todo, qué alineación va a poner el entrenador holandés. Pues todo apunta que el entrenador holandés va a apostar mañana por el 4-3-3, eso sí, con una gran sorpresa en la alineación titular. Neto en la portería, acompañado de Piqué y Araujo como pareja de centrales. Lateral derecho estará Dest, acompañado en el lateral izquierdo por Jordi Alba. Pivote defensivo estará Frenkie de Jong, acompañado de Sergio Busquets y Yusuf Demir. Mañana, Yusuf Demir puede ser la gran sorpresa y la gran bomba en la alineación titular que pondrá Ronald Koeman contra la Real Sociedad. Y el tridente de ataque lo formará Antoine Griezmann, acompañado de Memphis Depay, y también Braithwaite en la punta. Me parece una muy buena alineación y creo sinceramente que mañana podemos ganar y sacar los 3 puntos. Eso sí, no va a ser fácil, pero el Barcelona lo va a hacer todo para dar una alegría al público que va a entrar por primera vez en el Camp Nou después de tantos meses de ausencia por esta maldita pandemia. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.